Al pueblo de México, el día de hoy hablo desde este escaño, no sólo como senadora de la República, sino como mexicana comprometida con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos colectivos a la salud, la alimentación, el medio ambiente, la biodiversidad y el patrimonio cultural. Y lo hago tanto a nombre propio como en representación de todas y todos los campesinos de México, de los cientos de organizaciones y de miles de personas preocupadas por nuestra soberanía alimentaria, sobre todo de quienes integramos la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, a efecto de hacer un firme pronunciamiento en contra de la resolución de fecha 23 de abril del año en curso emitida por el Juzgado Sexto del Distrito en materia administrativa con residencia en la Ciudad de México, por la que se otorgó la suspensión provisional en amparo a una conocida empresa agroquímica transnacional para exentarla de los efectos del decreto presidencial que busca la eliminación gradual y paulatina en México del uso del glifosato y el maíz transgénico. Toda vez que dicha resolución judicial atenta flagrantemente contra el interés social, la vida, y contraviene a la propia ley de amparo. En efecto, el 31 de diciembre de 2020, el presidente de la República publicó un decreto dirigido a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, buscando básicamente dos objetivos. Sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, y revocar y ordenar el deber de abstención de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado. Esta acción histórica tiene el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, para lo cual nuestro país debe orientarse y debe establecer una producción agrícola sostenible y culturalmente adecuada, esto mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos que resulten seguros para la salud humana, la diversidad biocultural y el ambiente, así como congruentes con las tradiciones agrícolas de México. Lo anterior en base a las evidencias científicas sobre los efectos nocivos que representa este plaguicida, el glifosato, para la salud humana, animal, vegetal y ambiental, contamina el aire, el agua, la tierra y contribuye muchísimo al efecto invernadero y el cambio climático. Y teniendo como referentes mejores prácticas y experiencias internacionales en la materia, como es el caso de Alemania y muchos otros países del mundo, donde se ha fijado como meta eliminar el uso de este plaguicida de forma absoluta para el 2024. Como era de esperarse debido al impacto que significa para los enormes intereses económicos del oligopolio global de la industria agroquímica y transgénica, ya se han presentado demandas de amparo en contra de los efectos de este decreto. Sin embargo, afortunadamente en casi todos los casos que se tiene conocimiento, los tribunales han negado la suspensión de los efectos de este decreto, bajo el razonamiento unánime que dicha acción está prohibida por la propia ley de amparo toda vez que sería contraria al interés social y al orden público, en virtud de los derechos que pondría en juego, habida en cuenta del riesgo comprobado que implica el uso del glifosato. Contrario al anterior, el juzgado sexto de distrito en materia administrativa de esta ciudad ha sido el único órgano que se atrevió a violentar la ley y que ha concedido la suspensión de los efectos del decreto en favor de una empresa transnacional, anteponiendo el interés del pueblo de México, de la vida de los mexicanos, de miles de campesinos, por encima de ello los intereses económicos de particulares. Un juez que no está representando a la sociedad, sino al poder económico. Por eso urge, urge esta sacudida de corrupción y de impunidad en el Poder Judicial. De esta forma, y toda vez que se trata de una resolución antijurídica, desde este Senado un llamado a dicho órgano jurisdiccional a fin de que reconsidere su determinación, lo cual es lícito y jurídicamente viable. Pues la ley de amparo en el párrafo final del artículo 139, faculta expresamente al juzgador para modificar o revocar la suspensión provisional cuando surgen elementos que modifican como medida para alterar este acto que ha hecho público en contra del interés social. Finalmente, le pido a esta mesa directiva que en la brevedad se pueda llevar al Pleno una iniciativa que presenté desde el 11 de noviembre del 2020 para que se prohíba en México el glifosato. Esta reforma la he propuesto al artículo 279 de la Ley General de la Salud. Gracias. Es cuanto. Tomamos nota de su petición. Gracias.